Díaz-Canel, destacó el uso del gobierno chino para combatir al coronavirus 2019 con interferón alfa 2B, y F. Enric, en el tratamiento contra la enfermedad. Desde su cuenta de Twitter, Díaz-Canel celebró la víspera el uso del medicamento cubano que se elabora desde el 25 de enero en la planta china cubana Changhever, ubicada en la localidad de Changchun, provincia china de Yilin. Nuestro apoyo al gobierno y pueblo chino en sus esfuerzos por combatir el coronavirus, dijo. Hasta el momento se sabe que ha logrado curar a más de 1.500 pacientes y es uno de los 30 fármacos escogidos por la Comisión Nacional de Salud China para curar la afección respiratoria. Interferón alfa 2B tiene la ventaja de que ante situaciones como estas es un mecanismo para poder protegerse, su uso evita que los pacientes con posibilidades de agravarse y complicarse lleguen a ese estadio, y finalmente tengan como desinar la muerte, explicó al diario Brant-Marín Serrera Martín, asesor científico y comercial del grupo empresarial de Ocupapán. Desde hace años se hizo una transferencia de tecnología a la provincia china, de lo cual surgió la planta conjunta donde se realiza el producto exactamente con la misma tecnología que los otros, y que responde a los estándares de calidad que fueron aprobados por las autoridades de ambas naciones, agregó Macil. Y el FEDEC también se aplica contra infecciones viral provocadas por el virus de inmunodeficiencia humana, UDIH, la papilomatosis respiratoria causada por el papiloma humano, el conmigo va a asumir con la hepatitis tipo 20, además en terapias contra diversos tipos de casos. Pese al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra la isla jadeña, el sistema médico cubano ha sido reconocido a nivel internacional. y el sistema médico cubano ha sido reconocido a nivel internacional. y el sistema médico cubano ha sido reconocido a nivel internacional.